Carnal Chirco de Azcapotzalco, uno de los temas que nos han venido a pedir con muchísimo gusto Queremos complacer a toda la banda, un tema directamente desde el Perú Que empieza a bailar la banda, el tema llamado y titulado Ven, ven, yo quiero bailar contigo, yo quiero vivir contigo, yo quiero hacerte feliz Vamos a darle sabroso, nada más y nada menos, tema peruano, sabor y folclore a la guitarra peruana ¡Cada Munda a Bailar! ¡Cada Munda a Bailar! Ven, ven, yo quiero bailar contigo, yo quiero vivir contigo, yo quiero hacerte feliz Este tema es especial para mi hija, Javi, los niños maravillosos, yo quiero vivir contigo La Barrancomanía ¡Feliz año, amigo Beto! ¡Gracias! ¡Cómo se llama! ¡Rompe los sabrosos! Todos iban felices para la fiesta, yo estaba solo, la felicidad, la compi más hominera Todos iban felices para la fiesta, representación de Chiqui Sosa, mi niña Jess García ¡Qué silencio! ¡Muy! ¡ zit fue pan —Gracias, mi niña Jess García ¡Qué silencio! ¡Feliz año, traves en todos todos iban felices para ser mad base! ¡Ya estaba solo, la felicidad, la pierna! ¡El ankara de Bailar! ¡Con la felicidad, la felicidad, los cositas! ¡Ven, los trenes, su hermanos! que nadie se quede afuera ellos gritaban pero no pude su niña Goya quiero que me comprendan yo les decía a mis hermanos que preguntaban brava la bolita chamaco vamos a darle sabroso de poco te padeciste sin esperarlo eres como el tubaní lleno la buena quiero bailar contigo tú me dijiste y yo contento y yo contento sensación barranco eres como el tubaní no te cambiamos por nada primo reyes julio de tema y capa mi compadre yo quiero vivir contigo yo quiero hacerte feliz un clavelo una rosa un saludo para la niña más hermosa yo quiero bailar contigo yo quiero vivir contigo échame las luces ingenieros échame el humo ándale yo quiero bailar contigo una de las representaciones más grandes en Hidalgo yo quiero hacer cheers yo quiero vivir contigo yo quieroiving contigo yo quiero vivir contigo yo quieroucionar act Gascon yo quiero saltar con mi yo quieroza la rosa yo quiero haceruri para la niña más Group yo quiero vida. Yo quiero bailar contigo, yo quiero vivir contigo. Toda la poderosa banda de Grisel. Yo quiero bailar contigo, yo quiero. Sabor Caribe. Yo quiero hacerte. Y quieras. Yo quiero bailar contigo, yo quiero. Organización MRC, el original Coreano. Multitransitivo. Yo quiero bailar contigo, yo quiero hacerte. Vamos a la revina. Toda la familia, échale sabor. Salido Magia Caribeña, aquí en San Diego, California. Ándale pues, Anita. Videofilmación de Zika. Grábame a la banda, Anita. Ándale pues. Ven, ven, yo quiero bailar contigo, yo quiero. Único estilo, único sabor. Sensación Barranco, mandamos un saludo con procesador. Ven, ven, yo quiero bailar. Angelito Sancero. Sí, señor. Yo quiero hacerte feliz. Ven, yo quiero bailar contigo. Manuelito López, mi compadre. Mi compadre. Mi sonido pequeño y innovador. Gallena Titalaque Hidalgo. Sí, señor. Mira qué, qué, qué. Zaparrita Liz. Qué milagro. Rómelo. Ándale pues. Ándale pues. Mi compadre. Vamos a darle. Mi amiga Wendy. Charly de la Pensil. Ándale pues. Yo quiero bailar contigo, yo quiero vivir contigo, yo quiero hacerte feliz. Sensación Barranco, somos como en tu mamá. No te cambiamos por nada. Los primos Reyes y Julio de Tepancapa, mis aijados. Hoy y siempre. La Barranco María. Ándale pues. Ya están bailando los adictos más adictos al barranco, mira. Mi compadre Hugo. Señorita, abuelita, dama. Ándale pues. Ándale pues. Hasta el amanecer. A que no, no, no. Mi niña Germani. A que no, no, no. Mira qué sabor es. A que no me dejan. Vamos a darle, vamos a darle. Hasta el amanecer. Ándale pues. A que no, no, no. A que no me dejan. Acában las abrazones. Hasta el amanecer. A que no, no, no. a que no. A que no me dejan. A que no, no, no. A que no. Gracias por ver el video.